¿Qué es el acanto? El acanto, acantus mollis, es una hierba de gran tamaño que pertenece a la familia de las acantaceae. La planta es originaria de las regiones centrales y norte de África, además del centro de Asia. Desde las primeras civilizaciones fue llevada a la región del Mediterráneo, por lo que es una planta común en muchas regiones de esta y Europa. Se le considera una planta elegante y se suele usar en muchas ocasiones como planta de ornato. Puede alcanzar alturas de hasta un metro y medio. Sus hojas son color verde oscuro, con una brillantez intensa, cada hoja posee diferentes puntas las cuales son rizadas. La hoja es semejante a la del cardo. De cada tallo del acanto emerge un conjunto de hojas apiñadas las cuales dan forma de una espiga, a la que se le llama espiga floral. Esta posee pequeñas espinas blandas con colores púrpuros o rosas. De la pinta de la espiga surgen las flores. Las flores del acanto son, por lo general, de color amarillo o blanco. La floración comienza en el mes de mayo y antes del verano todas las flores se han secado. Los frutos son pequeños y redondos. Es una planta común alrededor de toda Europa. En la península se le suele encontrar con facilidad y es muy abundante en la región central del país.